Soñar con ahogarse es una auténtica pesadilla. No es un sueño que deje agradables sensaciones. Además, es una muestra desesperada de que intenta salvar tu vida, mientras el aire le falta a tus pulmones. Esta experiencia es significativamente atemorizante, pero cuenta con varias interpretaciones de eventos próximos en la vida del soñante. Si sueñas con ahogarte, de seguro no pasas por un buen momento en tu vida, pero debes encontrar las razones que están ocasionando esa mala etapa. Uno de los constantes significados de soñar con ahogarse se refiere precisamente a la desesperación por la cual una persona puede sentirse ahogada aun cuando está respirando. Bienvenidos a significados. En el día de hoy vamos a ver qué significa soñar con ahogarse. Desde luego, un sueño con ahogarse significa que estuviste luchando por salvarte la vida. Quizás fue en el agua de una piscina, en el mar, en un lago o en un río. Cada escenario tiene un significado distinto, sobre todo cuando intenta salvar la vida de otra persona de ahogarse. Si soñamos con ahogarse en el mar, augura malos tiempos. Se aproximan momentos de estrés donde tomarás malas decisiones. Además, te alejarás de tus objetivos sintiéndote abrumado por las tareas que debes de hacer sin que te guste a diario. Si sueñas con ahogarte en el mar, indica que durante esta etapa te sentirás solo y sin ayuda de nadie. Sin embargo, debes de guardar las esperanzas de que alguien te rescatará de este tormento. Si soñamos con ahogarse y salvarse, predice superación personal, especialmente en tus relaciones sociales y sentimentales. Deseas empezar una nueva etapa de éxitos en tu vida, pero en la actualidad necesitas las relaciones interpersonales e interdisciplinares para lograr tus grandes objetivos. Si soñamos con salvar a alguien de ahogarse, demuestra tu carácter. Eres una persona consciente de los peligros de la sociedad y de las situaciones difíciles que alguien puede llegar a pasar en determinados momentos de la vida. Por lo tanto, te conviertes en una persona solidaria y voluntariosa frente a los demás. Recuerda que muchos pueden llegar a aprovecharse de tu confianza. Trata de crear un tipo de espacio personal o una barrera protectora entre ser amable y colaborador a que se aprovechen de ti. Si soñamos con ahogarse en el agua, ahogura problemas por los cuales deberás buscar ayuda para solucionarlo. Quizás eres una persona con muchos problemas o responsabilidades. Esto ha hecho que tu salud mental decaiga y no encuentres soluciones a los conflictos que vives. Tienes que mantenerte alejado del estrés, buscar ayuda, ser humilde y no tratar a los demás como no te gustaría ser tratado. Si soñamos con ahogarse en agua sucia, significa traiciones de personas que conoces. No es un tiempo prudente para invertir en negocios. Tienes que mantenerte alejado de situaciones conflictivas y tratar de no invertir en lo desconocido. Si sueñas con agua sucia, es señal de pérdidas económicas por no conocer realmente en qué consiste el negocio. Si soñamos con ver ahogarse a alguien, ahogura desconfianza. No eres alguien que descuide sus proyectos por ayudar a otros, prefiriendo conservar las distancias en situaciones polémicas. No confías en nadie externo y prefieres que otros tampoco confíen en ti. Te mantendrás en los siguientes días alejado de cualquier ambiente negativo, pero recuerda que la falta de confianza en otros también trae problemas. Si soñamos con salvar un bebé de ahogarse, indica protección y problemas familiares. Estás identificando los problemas frecuentes en tu familia y buscas volver a rescatar la tranquilidad familiar. Reconoces que solo existe una manera de crecer como persona y es agregando valores familiares a tu vida, por lo que intentarás estar más cerca de ellos. Si soñamos con ahogarse en el río, significa que no haces nada para detener los problemas. Identificaste lo que causa daño en tu vida, pero estás prefiriendo mantenerte en ese ritmo antes que cambiar tu vida adecuadamente. No tienes que seguir la corriente de tus problemas. Aléjate de personas que solo traen noticias negativas y conviértete en una persona prudente al hablar. Si sueñas con ahogarse en una piscina, significa que te alejas de tu realidad. No consideras tus problemas y prefieres guiarte por las emociones. Esto te convierte en una persona completamente irresponsable, que solo actúa por la ocasión del momento y no pensando en el futuro. Si soñamos con ahogarse en agua cristalina, augura desesperación frente a las oportunidades. Te encuentras muy cerca de obtener grandes resultados en tu vida, pero te encuentras preocupado por lo que es incierto para ti. Debes aprender a controlar tus emociones, tener paciencia y no tratar de convertirte en una persona negativa en una etapa importante de tu vida. Si soñamos con ahogarnos con un chicle, se interpreta como incertidumbre, ya sea una decisión que debes de tomar o una respuesta que no llega. Debes mantener tu sentido común y paciencia intactos. En tu entorno, te estás convirtiendo en alguien prudente e importante para los demás, pero el afán puede hacer que otros cambien de pensamiento hacia ti. Mantén la calma y no intentes acelerar lo que debe esperar. Y por último, si soñamos con ahogarse en un lago, significa que estás en una etapa donde todo puede salir mal para ti. Estás encerrado en un ambiente que no te permite surgir y constantemente te encuentras pesimista. No deseas aceptar la ayuda de nadie y crees que todo lo que te rodea te genera desconfianza. Es un ciclo vicioso y negativo del cual debes salir lo más pronto posible. Y ese ha sido el significado de soñar con ahogarse. Si te ha gustado este video, regálame un pulgar arriba. No olvides dejarme en la caja de comentarios que te pareció este video. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Sin más que decirte que tengas un excelente día. Hasta luego.